Me lo creo, está bien que me tardé un poco más de lo normal en terminar el enfrentamiento Pero no es como un tipo de justificación para que sigas vivo a este momento del día Estúpido esqueletro Quiero que sepas que te voy a matar, aunque sea lo último que haga en mi podrida vida Vas a ver a mamá Coco No puede ser, se está acercando demasiado a mí, honestamente tengo ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oye! Sus proyectiles no one-shotean, ¡perfecto! ¡No, mis aldeanos! Esqueletro, ya me tienes hasta la chingada, ya por favor, muérete Llevo un montón de rato pegándote, ya te he gastado un montón de adrenalinas ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! Pero esqueletro, ya me tienes hasta la chingada, ya muérete Por favor, no es tan difícil Ya llevo un montón de rato peleando contra ti ¡Aléjate, perro! ¡Uh! ¡Uh! Banda, llevo un montón de tiempo pegándole y creo que no le está bajando la vid ¡No, mierda, el árbol! ¡Ah!